La historia empieza con un niño llamado Jason viendo una obra de teatro en su pueblito. Mientras la gente ríe, llora y el niño sueña, un incendio causa una explosión que hace correr a la multitud y dejando a su suerte y herido al niño. Pasan los años y ahora vemos al adulto Jason. Felizmente, él sobrevivió y ahora es un sastre que quiere viajar a Estados Unidos y cumplir el sueño americano que solo es apto para blancos. Él tiene una novia, pero su suegro, el poli hindú, lo odia, así que le prohíbe verla. La gente del pueblo le mira raro y no porque sea loquita, sino porque viste bien piola. Jason disfrazado de papá Noel hindú, visita a su novia, pero se entera que ella ya está comprometida con un tal Anesh. Mientras vemos un flashback de Jason y su ex novia, vemos por otro lado a Shibu, el vago del pueblo que intenta trabajar en una tienda de té. Él también sufre por amor y todo explicado por medio de un flashback, pero lamentablemente su musa llamada Usha, a quien nunca se le declaró, ya tiene una hija de otro hombre. Amo llega a coincidir en algo más. Son alcanzados por un rayo que para sorpresa de los espectadores, Jason sale ileso, pero Shibu queda a medio coser, aunque también logra sobrevivir. Jason trata de hacer una vida normal, sufre por amor, miente que no tiene dinero cuando sí lo tiene, visita a una ex de Anesh llamada Vigi, quien lanza por la ventana a su ex y le deja el dinero para obtener su pasaporte a los Unites. Con el pasar de los días, empieza a ver sus nuevas habilidades, resultado del impacto del rayo, y los usa contra su cuñado abusivo cuando golpeaba a su hermana. Su sobrino llamado José Mon, investiga y basándose en los cómics, le dice a su tío que ganó superpoderes. Para mí que sos un mentiroso. Jason empieza a conocer sus habilidades de superfuerza y velocidad, lo que no puede es volar, porque se saca la recon... Mientras tanto, Shibu también empieza su divertido entrenamiento, y su poder consiste en controlar la materia, peinarse y trabajar en serio. Shibu aplica sus poderes contra su pervertido jefe que acosaba a Usha, aunque no llega a matarlo. Ahora con el autoestima por las nubes, se digna hablarle a Usha, pero en ese momento su hija se desmaya porque está muy enferma. El poli hindú cancela el pasaporte de Jason y de la peor forma le dice que es adoptado. Su padre murió el día del incendio, e el único consuelo para Jason fue saber que su padre murió como un verdadero héroe. Jason, vestido de un pajarraco ceremonial, decide usar sus poderes y ser un héroe, golpeando al poli hindú y a todos los malos. Incluso golpea a Vigi, pero ella detecta su punto débil. Luego desaparece, no sin antes amenazar al poli hindú. Shibu también se disfraza, pero para robar un banco y pagar el tratamiento de la hija de Usha, pero el padre de ella pagó todo. El chisme de un superhumano se reparte por el pueblo y el cuñado de Jason se entera que él es el Rayo Murali, nombre que escogió del personaje que interpretó su padre antes de morir. Mientras huye, se encuentra con Vigi y su sobrino. Los tres deciden parar en la boda de Anesh, incluso Shibu está allí. Deciden quedarse a comer y luego continúan su viaje. Jason y Vigi parecen entenderse muy bien. ¡Ay, el amor! Jason se enfada con el padre de Usha porque este robó el dinero que tenía ahorrado. Dinero que usó para pagar el tratamiento de la niña. Shibu amenaza con sus poderes al padre de Usha porque no quiso su ayuda y termina quemándolo. ¡Maldito asesino! Ante la penosa situación, Jason decide revelar su identidad a Vigi. Shibu se hace pasar por el Rayo Murali, pero es descubierto y se enfrenta a los polis. Luego tiene una batalla contra Jason en un autobús que termina colgando de un encantilado, pero Jason logra salvar la situación. ¡Este sí es mi ídolo! La gente empieza a creer en el Rayo Murali. Los policías enteran que Shibu es el imitador e intentan arrestarlo, pero se defiende y todos corren. Jason es arrestado por su cuñado mientras el pueblo unido intenta atrapar a Shibu, quien estaba en la casa de Usha. En el enfrentamiento, ella muere al incendiarse su casa. Shibu en venganza decide matar a las personas. Jason es liberado para hacerle frente y se pone por fin el traje de la portada de la peli. Ahora Shibu y Jason empiezan una feroz batalla. Cuando todo parece perdido para Jason, él escucha la voz de su interior y se levanta para sacarle la concha a Shibu. Derrotándolo con su nuevo poder psicoquinético, dejándolo empalado como loquita. Las personas empiezan a confiar en él y nuestro amigo Jason decide quedarse a cuidar a la gente de su pueblo por si algún malvado aparece en el futuro. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.